Amo en el cielo, tu eres de mí, y ese era el amor de Dios en ti. Amo en el cielo, tu eres de mí, y ese era el amor de Dios en ti. Amo en el cielo, tu eres de mí, y ese era el amor de Dios en ti. Amo en el cielo, tu eres de mí, y ese era el amor de Dios en ti. Amo en el cielo, tu eres de mí, y ese era el amor de Dios en ti. Amo en el cielo, tu eres de mí, y ese era el amor de Dios en ti. Amo en el cielo, tu eres de mí.